Y amamos este horario, suenan nuestros corazones explotando Y les tiran la perilla del volumen Las endorfinas de mi cuerpo por las nubes Mis piernas bailan y mi voz quiere gritar Vuelta y media, no puedo pedir más Vuelta y media los viernes No puedo pedir más Vuelta y media los viernes Bomba de cómo laborar Vuelta y media los viernes Vuelta y media los viernes La verdadera felicidad La verdadera felicidad, señoras y señores Los abrazamos a la distancia Y les decimos buenas tardes, buenas noches Aquí estamos en este viernes 4 de marzo del 2022 Para arrancar un nuevo Vuelta y Media Hoy con las arengas de cada viernes Y recién me acordé qué quería decir ¿Qué querías decir? Conozco una pareja que se conoció en un lugar muy extraño Vas a amar la historia, Girafón A ver No, la historia no hay historia Hay historia, por supuesto El tema es dónde se conocieron Entonces En un pelotero No, no, no Es un lugar alegre Un lugar up Hace 30 años más o menos Me gustaría que lo descubran Porque además yo digo Se conocieron en tal lugar y terminó la anécdota Claro Pero es lindo Entonces no quiero decir Un pelotero No Circo No, pero pará Un corralón Pará, pará Materiales Me quieren hacer preguntas, contestos Y después de 2, 3 minutos Si no la tienen ¿Se saca entradas? ¿Varías a ese lugar? Ese lugar ya no existe ¿Se sacaba entradas? Había que ir Sí No pagas ¿Queda en el AMBA? ¿Queda en el AMBA? ¿Quedaba en el AMBA? Quedaba en el AMBA, sí ¿Había juegos? Sí ¿Y tal parque? No, no empieces a arriesgar Perdón Porque además no sería tan loco que se conozcan ahí Bien Podríamos decir que es la única pareja que se conoció Ahí es rarísimo que se conozcan ahí Es la única que conozco Es la única que conoces Y es contemporánea a Pablo y a mí Porque si no... Claro Hace 30 años empezó a salir ¿Un lugar con animales? No ¿Vos tenés una anécdota muy fuerte con ese lugar? No ¿Tocaban bandas ahí? A veces Sí Ajá ¿En qué año dejó de existir? Más o menos Sí, medio de los 90 ¿Vos fuiste y Pablo también, yo no? No fuimos ¿Es un lugar que tiene salida al río? No Hay un dato clave que hasta que no lleguen no lo voy a decir, por supuesto ¿El nombre tiene la palabra pizza? No ¿Algún famoso era la cara del lugar? Sí ¡Ay, qué divertido! ¿Se hicieron transmisiones en vivo de muchas horas? Todos los días Ahí ya di una pista Todos los días Todos los días transmisiones ¿Quedaba en el centro de Buenos Aires? No Todos los días transmisiones Todos los días ¿Todos los días? ¿De radio o de televisión? Televisión De televisión ¿Era una cancha o no? No ¿Era un programa de televisión? Sí, señor ¿Trabajaba Riverito? No ¿Se ganaron un viaje a Bariloche? No ¿La conducía un señor con peluca? No ¿La conducían a una mujer? ¿Una mujer? Sí ¿Almuerzan? No Jirafa, dale Pará, pará, pará Dale, Jirafa ¿Dónde se conoció esta pareja? Dale, Jirafa ¿Una mujer solamente? ¿La conducía a una dupla? Una mujer solamente ¿Rubia? Sí ¿Pive? Sí ¿Susana? No ¿Yuya? No Patsy No Flavia No Un programa de televisión de juegos Sí Cris Morena Sí, en Jugarte Conmigo Se conocieron en la tribuna de Jugarte Conmigo Sí ¿No es hermoso? Es espectacular Y son novios Son pareja todavía Tienen dos hijos, dale Ah, y le pusieron el nombre Jason y Lamel ¿Cómo se llamaron los chicos ahí? Coraje No, Coraje Qué lindo Está todo bien Escuchaste esta cortina Está todo bien No es tan buena la anécdota Pero es linda Está, está muy bien Le pusiste mucha emoción Esas tribunas aparte se veían enormes Seguro que eran muy chiquititas Para mí era como un dueño Tengo el dato para que me barden Siempre que digo esto Sí Nunca vi Jugarte Conmigo Igual No te creo No te creo Quiero decir Qué bien que llegaron, ¿eh? Qué bien que llegaron Somos un equipo Es fácil llegar Ah, no me falta la respuesta Muy bien Qué programa A mí es uno de los programas de mi vida ¿Sí? Sin duda ¿Por qué, Kirafa? Me parecía increíble Increíble Se enchastraban Tiraban de una piola Y bajaba así Y se mojó Y dice ¿Qué está haciendo esta gente? ¿Qué son estos juegos? Que era chica vos Claro Y no, no es que había cable Para decir mil veces Viste estos juegos En programas chino Del mundo Era como la novedad Y muy carismática, Cris Muy carismático ¿Qué efectivo dijo Chino? No, todo Me gustaban todos ¿Cuál era tu preferido? Bueno, un rato cada uno Hernán Caire Ok ¿Estaba Luciano Castro o no? Sí Luciano Castro no Pero me gustaba Hernán Caire Me gustaba el chino Me gustaba Mariano Me gustaba... Gaspar era lindo Gaspar me gustó un tiempo Después no me gustó ¿Jugaban entre ellos O la gente? La gente jugaba Y ellos capitaneaban los equipos Claro, ellos eran como ayudantes ahí Eran como el equipo Zafatos Claro Juli, ¿qué te gustaba más? ¿La primera época o la segunda Cuando empezó Life College? La primera ficción de Cris Moreno No, no, no Yo compré todo Y la ficción de Cris Moreno Me parecía... No tengo Life College Life College Es el proto rebelde way Protagonizado por todos estos Que estamos nombrando Y era un colegio Tipo... A lo rebelde way O sea, de pupilo Hay gente de mucha guita Que llegaba el personaje De Luciano Castro Que venía de la calle Y lo hacían... Infiltraban en ese colegio Para esconderlo Y tenía un romance Con la actual diputada ¿Qué? Felicitas Que nunca me acuerdo el nombre Yo tampoco Yo no tengo nombre Mirá No sabía Los viernes ponía música Bebe Sanzo Iban bandas Era como... No, era la época Creo que tocaron Los violadores de la ley ¿Eh? Mirá Estoy segura ¿Ahí? Infiltrafas, sí Que Dios lo tenga en la gloria Se llama la diputada Sí Bueno... ¿Y ya estaban todos en cuero Los varones? Sí, Luciano Castro Sí, un montón Se empezaban a poner en cuero Luciano Castro Vuelta y media Señoras y señores En este viernes 4 de marzo Mañana Julieta, Luciana Pink Cumpleaños Un año más de vida Y lo festeja en Punto Caramelo A partir de las 10 AM Hay fiesta Aquí en Urbana Play Por supuesto que sí Con su equipo Con gran equipo Se lo dije Fiché en papé Giró fue mañana Fiché en papé Voy a hacer todo Hay algo importante para decir hoy Porque la radio servicio A ver ¿Por qué vinimos de negro? No lo sé ¿En qué momento Esta humedad Este calor que no se quiere ir? No, yo pienso Yo tengo función esta noche Y no sé Me pongo de negro Igual no salgo actor No, no Me crucé con dos personas desconocidas Porque llovía Sí Le dije ¿Cómo estamos de negro? ¿Y qué te dijeron? Suá, suá Bien Eso es estar grande también Hablás en la calle Hablás en la calle No, no Pero ahí si hay alguna Estás esperando algo Que alguien se corra Hay unas miradas cómplices De esperar una situación Ya es cualquiera Con cualquiera ¿Cómo tirás? ¿Cómo tirás? Te gusta, ¿eh? Ya no sabes Que le dije ¿Cómo vinimos de negro? Saquémonos todos, ¿no? Le dije Desde que abrió la pareja No cerró más Bájate Tinder Ya fue La crisis de los 40 Ya le dije a Arjona Señoras y señores Buenas tardes, buenas noches Estamos aquí para rengar ¿Pero quién habla? Marcos habla ¿Cómo andás? ¿Qué va? Normal, Marcos ¿Qué día cumplís años? Marc Cumplo el 24 de febrero Y no sabés lo que me pasó Los iba a llamar Sea cual fuere La 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 El parador Ponele Y llamó alguien ese mismo día Y dijo ¿Cuándo cumplís años? Hoy Y me ganó ¿Cómo andan? La vida, Marcos La vida Marcos Es viernes de arengas A vos que estás mal de amor De trabajo De ánimo A vos que tenés un emprendimiento Como el del chacal Que ahora vamos a hablar de eso Gracias Marcos ¿Qué está pasando? Está pasando que Cumplí años el jueves pasado No hay una guita No hay una guita La otra idea dijo Si tu pileta No la podés echar No tenés pileta Es de groncho No tener Te echaba la pileta Pero ¿Quién no tuvo Una pileta climatizada? Eso dijo No, que hayas hecho pis Que hayas hecho pis Ah, era eso Marcos Insiste Diga ¿Cuántos cumpliste? 31 cumplí, Seba Un pibito Un pibito No hay plan B, ¿no? No parezco de 25 Marcos, no hay plan B Para el cumpleaños El único plan B Es que la quinta No tenga No tenga Alguna fecha ya Ocupada Para el fin de semana Que viene Claro Ese es el plan B Que vos decís Che, no tengo la quinta ocupada Bueno, me lo pasás Para el sábado que viene Pero ya dejaría de ser Un cumpleaños Si te pones a pensar No, no No, no Marcos La pandemia hizo que los pies Festejen cualquier día La cláusula Marcos La cláusula Sí Dice algo Si llueve Te devuelven la guita Si hace otro día O no hay cláusula No No, en realidad La cláusula es de palabra La mujer es conocida De un amigo Puedo llegar a chamuzar Un poquito Y llegar a tratar De acordar algo Como para algún otro Fin de semana Marcos Pero el cumpleaños También se pasa Porque yo quiero festejar Mis 30 Que la pandemia No me lo dejó festejar El año pasado Claro Hay unos años Que no nos usamos Marcos La fiesta que vos estás describiendo Cuesta una guita importante ¿Toda la pones vos O le pedís a cada uno Que venga? Mirá Yendo al lugar Donde trabajo Que yo organizo shows Pedí una platita Es una platita Ínfima Simbólica Pero que me ayuda A costear grandes gastos Como la comida Ah, cobra a entrar Esa es lo Pablo Favre Ah, cobras a entrar Para ir a tu cumpleaños Y una Como Es una mano Es una colaboración Un bueno contribución ¿Cuánto? Polémico Polémico ¿Cuánto? ¿Cuánto sale ir a tu cumpleaños? Cararrota ¿Cuánto sale ir a tu cumpleaños? Milky ¿Y qué incluye? Mil quinientos pesos ¿Incluye Morphe y bebida? ¿Cómo? ¿Incluye Morphe y bebida? Incluye Morphe y una base de bebida Porque mis amigos se chupan como esponja Pará, 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 pará Es polémica la decisión Vos lo que querés es una fiesta ¿Querés que te... Claro Pará Pará, y además hay que llevarte regalo No, no se usa más No Regalo es mínimo una luca Regalo Ido Coral organizó lo mismo Le agarró COVID y... Uy, le regaló la quinta a los amigos No cobraste, Ido No cobró Y fueron todos iguales Te parece excelente No, no, regalo no Muchachos, regalo no A Guido le hubiera gustado Decían los amigos Sí, sí Que estemos acá Esta es por él Marcos, me la bajó un poco Que cobré luca y media Por ir a tu cumpleaños No, no me digas Pará, pará, pará Podemos hacer la encuesta Entiendo que el... Quiero abrir un paréntesis Pará, Marcos, pará Pará Entiendo que es caro Alquilar una quinta, banda, pileta Pero nadie te pidió O sí te pidieron Claro Pero está bien ¿Qué decías? Sí, en parte Mirá, te digo algo El 80% de los invitados Pidió esta fiesta Está bien ¿Cuántos invitados? El 20% los conocí este año ¿Cuántos invitados, Marcos? 56 Hacé la cuenta, Ola El borracho 56 lucas 70, casi 80 lucas Ponele Sí, más o menos Por ahí Está bien No, se le va a la quinta En alquiler de quinta Por ahí te está cobrando el hisopado ¿Hace el hisopado en la entrada? A ver Igual quiero decir algo Yo cubro todo el gasto Y el alcohol Es todo lo que queda Y obviamente Tengo que poner un poco más Pero la realidad es que Yo no me estoy quedando con nada Muchachos Es solamente la fiesta Yo quiero que la pasemos todos bien A mí no me consta Marcos Diga Mañana va a llover Y Y Mirá si un fenómeno De la naturaleza Va a impedir Que vos festejes Marcos Eso sí Si llueve Torrencial No se metan en la pileta No sean boludos Marcos No cuentes una desgracia Pero mañana va a llover Y vas a festejar igual Marcos Como en un video romántico Como en una publicidad De una gaseosa Ahí mirando el cielo Mojándose Eso le da lugar a la épica Eso le da lugar a la epopeya Al amor Al sexo furioso Marcos Mañana se festeja Tu cumpleaños Bajo agua Bajo la lluvia Y va a ser el cumpleaños Más inolvidable Como fue el recital De Charlie García en Vélez Todo el mundo Y todo el mundo Un puto cumpleaños ¡Vale! ¡Vamos! Un abrazo Marcos Muy bueno el programa ¿Puedo ir un solo chivo? ¿Qué más? Un solo chivo Dale Marcos Humildemente y salvando las distancias Hago algo similar A lo de ustedes Acá en una radio de Mar del Plata Una repetidora de Buenos Aires Pero en Mar del Plata Arroba mezcla rara radio ¿Puede ser? ¿Mezcla rara radio? Sí Arroba mezcla rara radio El programa se llama Una mezcla rara Entre el siguiente Sacale Pará Marcos Pará Marcos Pará 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 El programa se llama Decí solo el título del programa ¿Cómo se llama? Una mezcla rara ¿Cuándo sale? De lunes a viernes De 14 a 16 Perfecto Bien Ahí Seba te va a transferir Los mil kidel Un abrazo Mar del Plata Si mañana queremos ir a Mar del Plata Luca y Media Entramos al cumpleaños No Ustedes entran gratis chicos Seba yo Yo les pago Seba no es cavia Te sale muy barato Abrazo Marcos Muy bueno el programa Los amo Los amo Chau Hasta luego Hasta luego Hasta luego Estaba así agotado Claro Y Soy un chico grande No ganamos para sustos Cuando este programa Hacía fiestas Hace años atrás ¿Cuándo pasó? Perdón La última fiesta La hicimos el 19 de diciembre No fue hace tanto Eso no fue un oyente Eso fue un Ah Cuando este programa Hacía la gran fiesta con oyentes Hubo Empezaron los conflictos económicos En la Argentina Dejamos de hacerla No siguieron los conflictos Por eso digo Yo dejamos de hacerla Yo les propuse Hacer un crowdfunding Para hacer una fiesta Para los oyentes Pero no sabíamos Lo que quería decir Y ustedes empezaron No Habla en español Dije ¿Por qué no hacer una fiesta Para todos Y pagarla entre todos? Yo Hoy no estoy para pelear Porros Yo no estoy para pelear Porros Estoy cansado Estoy agotado Estoy agotado Estoy agotado Y el resto se lo damos A Fundación Sisi Afeitate Afeitate ¿Por qué me voy a afeitar? Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Insiste Hola Seba Pablo Juli Y está el Chacal ¿Quién habla? Hola Chacal ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Pablo ¿Qué día cumplís años? No, ya lo tienes 21 de noviembre Lo tenemos ¿Qué está pasando Pablo? Acabo de llegar al trabajo Y en teoría A las 18 tendría que ir al gimnasio Pero Pero viste Es más fuerte Son los padres al gimnasio Es muy fuerte ¿Cuántos años tenés Pablo? 30 Ayer caro duele que habló del tema Sí ¿Cuántas veces más por semana al gimnasio? Y Este mes Fui tres veces por semana Ya fuiste Tres veces Tres veces por semana Pero esta semana que tú estuvo feriado ¿Fuiste o esta sería la primera? No, fui Fui Por eso también estoy todo roto del miércoles Ya cumpliste Ya está Ya está Pablo Arengalo para que no vaya Le vamos a arengar para que no vaya A burguesa Para que te saque la culpa A burguesa A burguesa papita Pablo ¿Hay plan para esta noche? Y capaz que saliera a tomar algo Con amigos Amigas Pablo va tres veces por semana al gimnasio Sí Hoy no tiene ganas porque volvió de laburar ¿De qué trabajás Pablo? Trabajo con una constructora Que está a cargo de arreglos en villas y asentamientos Y trabajás intensamente Intensamente Como la peli Llegaste recién, estás cansado ¿A cuánto está el gimnasio de tu casa? A dos cuadras Eso es lo bueno Claro, es feo tener que verlo ¿Y te da resultado? ¿Tenés un físico privilegiado? Uno que nosotros No, recién empecé Es como que estoy recuperando Lo que nunca tuve en realidad Me estoy arrepintiendo ¿Hace cuánto vas Pablo al gimnasio? No, arranqué hace un mes ¿Sería tu primera falta esta? Me sería mi segunda falta Ay, ay, ay Tenga en cuenta Tenga en cuenta que es principio de mes O sea, como que ¿Y? ¿Qué tiene que ver? Y nada, que el segundo mes Haga falta Pablo, ¿fuiste el feriado el lunes? Sí, el lunes fue Vale doble ¿Vas con un profe? ¿Vas solo? ¿Seguís una rutina? ¿Cómo es el sistema? Como a falopa Es con profe Es tipo crofit Algo parecido a A morir Bien Sí, a morir ¿Y hay alguien que te guste en el gimnasio? Buena pregunta Buena pregunta Sí, hay chicas lindas No sé si una específicamente Pero Pablo ¿Y hoy a qué hora saldrías a la noche? A las Entre las 21 y las 22 más o menos Y vos lo ves del gimnasio y dormés ¿Más una hora el gimnasio? Sí, una hora Sí, no sé si va a cumplir la hora Pero sí ¿Qué vayas? Es tipo crofit Tiene que ir Claro, te mato Va a llegar muerto Pero tiene que ir porque si falta Ya faltó Sí, sí Pablo te iba a decir que niegues Claro, si te duele el cuerpo del miércoles Hay que ir para que no te duela tanto No, pará Y algo fundamental no me preguntaron ¿Qué guita? ¿Cuánto estás gastando? Claro, ya pagaste el gimnasio Claro, ya pagué, ya pagué Pablo, ¿estás cambiado ya para ir al gimnasio? No, no, yo recién dejé el auto Pablo, empieza esta arenga Mientras hablás con los otros empezás a cambiarte para ir a ese fucking gimnasio Ya mismo, Pablo Ya, andá para el ropero Andá para el placar, Pablo Agarrá esa remera Sacáte el pantalón del laburo y ponete la bermuda ¿Cómo vas vestido al gimnasio, Pablo? Con un short y una remera ¿Remera de qué equipo? No, de ninguno De Argentina algunas veces y otra de... Andá y ponete la camiseta de la selección Y andá por esta patria del gimnasio Cuidá tu salud, viejo Dale, andá, ponete el short Ponete la camiseta, ya mismo ¿Estás yendo al placar? Estoy yendo, estoy yendo Y dame por la vida de Pablo Fábregas que estás yendo al placar Te juro por la vida de Fábregas que estoy abriendo la puerta Ahí está, ahí está Sacá, quedate en cuero Que acá con el chacán nos calentamos, dale Me encanta, sí, bebé Ahora ponete la remera No, al revés, al revés Curame por la vida de Pablo Fábregas que te está poniendo la remera Primero la remera, sí, sí, sí Bien, ahora sacáte el pantalón Opa Sacáte ese pantalón del laburo Dale Ponete el short Momento Dale Se está cambiando porque lo más difícil es eso, es cambiarse Es empezar a hacer otro porque Pablo no es ese Pablo no es el del short y de la camiseta Pablo es el del jeep Acuérdense que hay zapatillas que cuesta todo Cuesta todo Pero cuando llame después uno que quiera arengar a que lo ayuden a cerrar el local Lo vamos a ayudar también Pero lo esperamos Ya está, ya está, ya está Ya está cambiado Sí Ahora vas al gimnasio, Pablo Haces una hora Vamos, carajo Un abrazo grande Gracias muchachos, muchas gracias Es un año clave, un año clave, un año clave en mi vida porque ¿Qué pasó? Voy a probar café este año, señor Tenía que llegar Tenía que llegar ¿En dónde? En VHS Café Gracias, Seba Tenía que llegar VHS Café, tenía que llegar a un lugar así para que yo empiece a tomar café ¿Cómo lo vas a pedir? Hola Un café Un café Negro, espresso No, no, es mucho para él Yo le voy a... Cortado Lo que me recomiendo... No, cortado no Un flat white se va a tomar Seba Sí VHS Café El primer... Cortado y flat white es lo mismo ¿Sí? No Tiene dos shots Tiene más leche Son dos shots de café y... Es fuerte No, no es fuerte O un latte le sirve Un latte, un latte ¿Cómo es el latte? El latte, ponele que es 60% leche y 40% café Mmm, me gusta el de Jimmy Fallon ¿Dónde está VHS Café? VHS Café está abierto en este momento Podés ir, sacarte una foto Queda en El Salvador y justo Santa María de Oro En el barrio de Palermo Atendido por... VHS.café Yo estoy acá, en este momento está Natal en el cargado y Meli la barista Pero vas a estar en algún momento Sí, vos estoy yendo todos los días Vinieron oyentes ya, se sacaron fotos, mandan saludos Qué bien El Salvador y Oro El Salvador y Oro Temática videoclub, no lo dijimos Entrás a un videoclub de los 90 Qué lindo, qué lindo Se llama VHS Chacal, fin de semana abierto Fin de semana abierto, mañana estamos abiertos ¿Domingo también? Domingo también, sí Los lunes cerramos nada más Ay, yo quería ir el lunes Porque son peluqueros también Por vos lo abrimos El barista es peluquero también Voy a estar ahí, Chacal Voy a... Cuando vos me digas, voy, ¿eh? Ya lo organizamos bien Falta el mobiliario de adentro todavía Las mesas de adentro Bien Igual a Seba le gusta tomar café afuera Y parado, además Y parado No, no, te sentamos bien ahí como corresponde Viene Tati a filmar, obviamente Pará, y si lo quiere Pregúntale Si lo quiere ¿Cómo viene Tati? ¿Tati venís? Sí No, ahora le dice que sí Perfecto Cero estrés, ¿no? Chacal abrir un comercio Cero Nada, nada Así es gastronómico No pasa nada, ¿no? Hay un montón de anécdotas que no se pueden contar Sí, hermoso, todo VHS Café Ahí voy a tomar café, señoras y señores Con el Chacal Mientras seguimos arengando en vuelta y media En este viernes 4 de marzo del 2022 Mariana Jirafa, cumpleaños Y nuestro amigo Iván Noble, cumpleaños también Que me amenazó con un partido de tenis y arrugó después Nuestro amigo Gaua, Nico Artuzzi Sí, también Muy bien, Juli Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola, soy yo Perdón, y cumple Ima Rodríguez mañana Ima Rodríguez, actor argentino, novio de Tati Ross ¿Ah, sí? Mañana cumpleaños también No, yo no tengo Voy a ver si lo voy a... ¿Se festeja? Paso a visitarlo mañana Sí, amiga, ¿cómo te va? Hola, chiqués, buenas tardes ¿Cómo te llamás? Florencia Florencia, ¿qué día cumplís año, Flor? Lo tienen, 2 de septiembre Ya lo tenemos ¿Cómo se repite, no, blabe? ¿Y cómo se acuerdan? ¿Cómo saben que ya lo tenemos? Buenos oyentes Son las de la fidelidad del oyente, me emociona Espectacular Florencia, te escuchamos Bueno, estoy a nada de renunciar a un laburo en el que estoy hace 5 años Por cambiar a otro, por el cual voy a ganar un poco menos Pero voy a estar más cerca de mi casa Y voy a ganar paz mental y salud mental que es primordial en este momento Vamos a la geografía ¿Dónde vivís y dónde es tu actual trabajo? Yo ahora vivo en el Partido de San Martín Y trabajo en Ramos Mejía ¿Y? Me tomo 3 colectivos para llegar al trabajo Claro ¿Cerca de la cancha de Chaca? No, estoy cerca del club alemán No sé si ubican la zona Sí, por allá estérmico Exactamente, para ese lado Bien Y ahora empezaré a trabajar a solamente 20 minutos de mi casa y un solo colectivo de distancia ¡Ay, qué bien! Lindo club alemán, pero qué miedo dan las águilas, los escudos esos Y yo, a la mierda, qué gana de invadir algo Florencia, ¿y cuánto baja tu sueldo? Digamos, un 20%, un 30%, ¿cuánto? Y aproximadamente, sí, un 15% más o menos Pero voy a sacar una diferencia Porque bueno, si bien voy a tener que trabajar los fines de semana Me van a pagar extra, cosa que ahora no lo están haciendo Y dos colectivos menos Claro, y menos viáticos Y el viático, tal cual O sea, en tiempo y en dinero también representa el viático Bien, y la paz mental, como dijo Florencia Un montón, ¿eh? Nos tiene que arengar ella con nosotros No, es una decisión muy difícil porque, o sea, donde estoy ahora La realidad es que tengo una estabilidad laboral, digamos Pero ya es un desgaste bastante grande el que tengo a nivel psicológico Y necesito soltar e irme Y bueno, esta semana que estoy de vacaciones me puse las pilas Empecé a buscar laburo y bueno, hoy por suerte tuve una entrevista Así que, nada ¿De qué es el trabajo? Es para cajera en una conocida cadena de supermercados No digas la marca porque todavía no te están pagando, Florencia No, no, no Solamente voy así, yo te conozco Ay, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Che, ¿cuál será? Hay que ponerle un coto a todo esto ¡Ah! ¿Es arduo el trabajo de cajera o no? ¿O se lo lleva? No, es arduo No, todo lo está a funcionar arduo Pero digo, ¿te quema la gorra o no es tan grave? Yo ya había trabajado en su momento con gente con atención al público Pero la realidad es que ahora, por ejemplo, trabajo con gente a cargo Y estoy muy quemada de eso Entonces prefiero ir y ponerme a trabajar a eso En donde estoy responsable de mi propio laburo Y no tengo que dar la cara por nadie y nadie me rompe las bolas También es un poco de eso Claro, pero qué velocidad en las manos también Qué velocidad en las manos, qué presión Sí Qué coordinación, qué coordinación para tirar el yogur para atrás Y ponerle con la máquina ahí 48 con 20, 37 con 25 No, y cuando no les lee el código barras Uf Qué paciencia Y si yo fuese vos Viste con el trapito que van limpiando La cosa con eso es algo fanar Digo, me das todo, te paso este trapo por la jeta Florencia, y lo que observo a veces Que terminó un cliente de pagar Y la cajera ayuda a poner todo en la bolsa Mientras ya le está cobrando al otro ¿Ustedes reciben la línea de decir Si ayuda al cliente a poner todo en la bolsa? Buena pregunta Mira, yo trabajé en otra cadena de más chica Y la realidad es que no nos dejaban ayudar a la gente a embolsar Es más, nos obligaban a pasarlo lo más rápido posible Entonces como que terminamos de pasar el primer cliente Y ya teníamos que llamar al siguiente Y el primero está apenas guardando las cosas Entonces capaz que uno, un poco empático A medida que ibas pasando, vas guardando Porque, o sea, tampoco lo vas a... Florencia Florencia De tomarte tres bondis pasás a tomarte uno De viajar una hora y media Pasás a viajar veinte minutos Paz mental Paz psicológica Felicidad Menos guita en viáticos Responsable de tu propio trabajo Sos inteligente Sos valiente Estás tomando la decisión correcta Te lo decimos nosotros Que no podemos parar de tomar decisiones correctas toda la vida Florencia, te felicitamos Te apoyamos Te alentamos Gracias, gracias, gracias Vas a ser la mejor cajera, Florencia Obvio, obvio, obvio Gracias, gracias Estaba Sarenga Gracias, los amo Nosotros a vos Son las arengas de vuelta y media En este viernes 4 de marzo del 2022 ¿Qué me querías decir, jirafa? Un hombre enfrentó a su hermano y a su cuñada Porque su sobrina se llamará igual que su perrita No voy a cambiarlo Dijo uno de los protagonistas Fuerte, fuerte decisión En el momento en el que iban a ser su sobrina Le pidieron, por favor, si podía cambiar el nombre de la perrita Porque... ¿Y cuál es el nombre? Le querían poner igual El nombre es Maybelline Maybelline ¿En otro país o en un país hispano le van a poner Maybelline? Esa data no la tengo Pero... Dijo, llamaré a mi perra May para abreviar como apodo Pero voy a mantener el Maybelline Dijo uno de los hermanos Ahora, es más para nombre de sobrina que para nombre de perra Aparte es un nombre de maquillaje Sí, sí, es más de ser humano que de perro Claro, es más de ser humano que de perro Cuando le dije a mi familia todos se enfadaron mucho Dijeron que estaba siendo grosero Insultando a mi hermano y a mi sobrina Dejate, hinchada Dejate, hinchada Hay tantos nombres Hay tantos nombres No te des vuelta, Jerofa ¿Por qué? No te des vuelta No, no, no hay sorpresa, ¿eh? Hay un título que no quiero que veas No, yo ahora lo que quiero ver Un avión debió aterrizar de emergencia en Córdoba Y se ven las imágenes de los pasajeros bajando la máscara Y bueno, no pasa nada Pero está todo bien Es como cuando salen las... Guardo cosas que nunca van a ningún lado Cierto, es cierto Pero ahí, ¿qué haces? ¿Te apurás en bajar la mascarilla? ¿Y tratás de pensar las indicaciones que te dieron? ¿O decís, bajo y veo? Primero la del costado y después la tuya, ¿viste? No, primero... ¡Dios mío! ¡Dios mío! No había entendido La primera vez mi hija me dice ¿Y por qué dicen esto? ¿Por qué podemos...? ¿Por qué dicen esto? Ay, ay, ay Buenas tardes, buenas noches Son las arengas de vuelta y media ¿Pero quién habla? Hola, buenas tardes ¿Sí, quién habla? Martín ¿Qué día cumplís años, Martín? El 28 de abril El 28 de abril Es mío y no lo tenemos ¿De quién, de quién? De Sebastián Te escuchamos, Martín Vamos, bien todavía Vamos todavía ¿Verdad? ¿28, hijo? De abril, sí 28 de abril Te escuchamos, Tim Bueno, el tema es el siguiente Yo hoy hace más o menos, después de un año Vuelvo a jugar a la pelota Muy bien Y bueno, el tema es el Es que más que seguro Me van a mandar al arco Y la verdad que yo Voy para atrás Y seguramente me voy a comer 50 goles No vayas Y me meto en una Que tal vez es peligrosa ¿Por qué estuviste un año sin jugar, Martín? No, por el tema de uno Porque no Yo soy un poco tímido Y no suelo salir mucho Entonces, bueno Me invitaron mis compañeros a jugar Bien Y bueno ¿Fútbol 5, fútbol 11? El 7 Fútbol 7 Ni 5 ni 11 No, encima hay otra cosita Sí Que suelen ir Una chica que a mí me gusta Y tengo miedo de quedar con un papelón Y bueno No, no, no Te van En caso de tener mala actuación Hacés chistes con eso Claro, le dedicas goles que te metieron Claro Te levantás la revera Sí Pero esa chica Pero va a ver el partido O va a jugar Bueno Yo voy a jugar Ella va a mirar el partido Ella va a mirar ¿Y por qué va a ver el partido ella? Porque tiene ganas No, pará Qué buena pregunta Porque Esa es hermana de un amigo mío Ay No tiene bigotes No tiene bigotes No, no Qué embolida ver un partido Qué embolida Pará Y es recíproco esto ¿Sabés qué onda ahí? Y sí Salimos de vez en cuando Mucho pero de vez en cuando salimos Pasa que bueno No soy amante del deporte Y bueno Pero pará Martín Ella no está buscando salir con alguien Que sea como el Dibu Martínez No, no Quiero para mi vida un arquerazo No No conozco a nadie que diga Quiero un arquerazo Ahora, qué raro igual Cómo funciona la dinámica Digamos, cada uno busca a la pareja Julieta dijo Yo quiero uno con terrenos en el sur Sí, sí, sí Qué raro funciona Decía la dinámica del fútbol amateur Ajá Que una persona que hace Un año que no toca una pelota Y una cancha Lo pone en el lugar Qué más hay que cuidar No tendría que No, pero es más peligroso Si corres Pero no Pero si son siete Entre siete Que haya uno medio maleta No pasa nada Ahora, que el arquero Esté inseguro Y tenga temor No hay que preguntar Che, quién quiere ser arquero Y que el que se sienta El que muéstrate Como dice Reusen Arruinase Martín Martín ¿Es rotativo el puesto del arquero? No me contesta nadie ¿O te clavas toda la hora en el arco? No te va a contestar Sí, más que seguro Por lo que me dijeron Más que seguro Toda la hora en el arco Mirá, para mí ¿Vos tenés noción? Sos alguien que juega la pelota O sos horrible En cualquier lugar Y en cualquier situación No, en el boli soy bueno En el boli soy bueno Pero en el fútbol Soy medio madera Por eso hace un año Martín Martín Primer consejo No vayas vestido de arquero Martín Nada de poder hacer ropa de arquero Porque vestido de arquero Y atajar mal Es un papelón No vestido de arquero Vestido normal Martín A la hora Vestido normal Relajado pues Relajado Siempre la culpa de los demás Martín Te lo dejaron solo ¿Qué quieren que hagan? No tenés cuatro manos Le tenés que decir Y la otra Te encara el delantero Rival Cerrás los ojos Y sin miedo Martín Ponés el pecho Bueno Algunas te vayan al cuerpo Martín Y el último consejo Las que van afuera No las metas adentro Nada más Martín Dale que diga Bueno Dale, gracias 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 Hey, hey, hey Se escuchan los insultos Se escuchan Bien Tenemos teatro Este fin de semana Esta noche estoy en el Maipo Señoras y señores Últimas dos en el Maipo Después de hoy Quedará una Por supuesto Porque así es la matemática Y después Claro, sí Después hay gira Hay gira Y después veremos Después quién sabe Pablo Fábregas Está mañana En el paseo a la plaza En la sala Pablo Neruda Un poeta En la sala De otro poeta Mirá vos Qué lindo lo que decís Hermoso Un Pablo Un Pablo en la sala De otro Pablo Mañana En el paseo a la plaza Pablo Fábregas Qué tenés para comentar Oblap Tenemos Ustedes saben Que un tercio De la población Dice haber conocido A su pareja Por una app De citas Un tercio 30% 30% Más o menos No se animan muchos A decir que sí Pero aparentemente Actual Estamos pensando Alguien que se casó Hace 40 años No existía en la app Desde que existen Las apps Han facilitado Un 30% El conocimiento De parejas Hablamos de parejas Estables Más o menos Por ejemplo Badoo O también Tinder ¿Cuántos usuarios Tienen Descargados En Google Play ¿En el mundo O aquí? En el mundo Around World Around World Tinder 100 millones 100 millones Badoo Otro tanto Ok Cupid 10 millones Mamba 10 millones Mamba No la había Ni escuchado No, no No conozco Mamba Era un podcast No, es para conocerse Acá en Amba Se llama Mamba No, no la conozco Hay un montón Hay una que se llama Pure Un montón de Pero esa de 100 millones Si no levanto En 100 millones Tengo que retirar Ni un like Ni un corazón Nada 100 millones 100 millones Y aparte Te pones en varios idiomas Alguien de Arabia Alguien Que alguien me consuma Irónicamente por lo menos Pero te tiene que encontrar Mbappé Fichalo Mbappé Fichalo Bueno En este elenco Tati es la que conoció Por redes sociales Tati 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 Sí 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 Pero no es app de citas Lo de Tati Chacal ¿Vos dónde conociste a tu mujer? En un bar ¿El del fútbol? No, un bar que no existe más ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Un romántico Estoy acordando ¿Le hablaste vos? ¿Te habló ella? Me habló ella Mirá Me habló ella Me dijo ¿Te podés correr de ahí? No Esa es mi sillaja No, no, no ¿Tenés una habitación toda con Superman? Sí Le dije Me viste la cara Bien Y ahí ya empezó el romance ¿Vos dijiste acá me enamoro Chacal? Eh... Sí Ahí Qué lindo Sí, sí, sí No en ese segundo, ¿no? Pero sí No, está bien Fue todo un proceso Muy bien Porque el amor es ciego Es ciego Es pasional Muy bien Se había y júri Conocieron a sus respectivos Y respectivas medio Cruzándose con relación Un desastre Sí, sí Vos fichá a Mbappé Vos me dijiste alguna vez Pablo Que no hay que revisar los papeles No, nunca, nunca pregunto No, no, no Ni medio número Ni medio número Vos fichá a Mbappé Involucrada familia, amigues Yo le dije a Florenti Son las arengas De vuelta y media Señoras y señores Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola Sí, ¿quién habla? Lu ¿Qué tal Lu? ¿Qué día cumplís a Dios? ¿Quién? 28 de septiembre El 28 de septiembre Igual que Lu Vamos, Juli Te escuchamos Lu Bien, bueno No te voy a hacer la intro Porque no quiero bajonear al público Pero lo último que me pasó Fue que hace 12 días Me desmayé en casa Me fracturé la nariz Y la clavícula Lu Y caí bastante mal Les sugiero que pongan las manos Si pueden Y nada Estuve Me operaron Estuve internada Y ahora estoy en casa Caminando las paredes Literal porque no puedo hacer nada Lu Perdón ¿Por qué? ¿Es muy grave la rehabilitación? Mirá Me operaron Porque fue fractura expuesta Así que Sí, yo también grité así Parecido No, no, tremendo Y me tuvieron que operar El mismo domingo Y estuve No, en realidad me dejaron Más días internada Porque Por las dudas querían chequear Porque me había desmayado A Juli le está gustando la historia A Juli Pobre Juli No, qué pobre ¿Vos? Sí, también Me dejaron para hacer chequeos cardíacos Que bueno, por suerte salieron bien Pero ahora necesito recuperar Y sobre todo Mantenerme quieta Que soy una persona Súper inquieta Demasiado Entreno Voy, vengo Bici O sea, estoy realmente caminando las paredes Lu Sí ¿Y a qué te dedicas, Lu? Yo Bueno Estudio Tengo otra profesión Pero trabajo en un laboratorio ¿Y cuál es tu otra vocación? Soy licenciada en ciencias de la comunicación Estudiante de traductorado de alemán Y trabajo en un laboratorio Así que nada que da Yo no puedo enumerar tres cosas de nada No, sos muy quieta, Lu Plataformas, Lu Dale a las plataformas este fin de semana Claro, series Sí, no Te digo que Netflix de ustedes Ya una serie, chacal Ya una serie Mirá The Voice Mirá The Voice Hoy vamos a estar hablando del spin-off de The Voice Así que mirá The Voice O mirá The Voice Que es alguien que está como vos No, no Igual No, no No, cosas alegres Estuviste hablando de ver comedias Y cosas así Para mantenerme arriba Claro ¿Y vivís sola? Sí Muy práctico Qué picardía Porque tus impuestos Los sentías que vuelven Porque el 13 de abril Se estrena casi Feliz 2 No, no tiene nada que ver con los impuestos Pero esto ha guita el Estado No, no No ha guita el Estado No ha guita el Estado Y de golpe se diría Bueno, me fracturé Pero por suerte Lo que vuelve No, no Es privada Producción privada Sí Yo lo os amo, chicos Pero espero el 13 de abril Estar un poco más activa Igual lo voy a ver casi feliz Porque viví la primera temporada Pero lo podés Ya veré activa totalmente Claro Lu, no Lu Lu Es por Luciana Por Lucía ¿Por qué, Lu? No lo vas a hacer tan bien pedo Así que te digo Y es Lucrecia Lucrecia Sí Con razón decís, Lu Sí, lo odio Lu, ¿tenés algún ser humano a mano Que te pueda hacer de esclavo En estos días? Sí, mi novio Llamalo ya a ese novio Sí Llamalo a Lucrecia Que vaya a tu casa Sí Le hacés pucherito Le beboteás Me siento mal Me desmayé Me fracturé Quiero un té Estaba con él Quiero un café Quiero una cerveza Y Chay Mbappé Le dije a Florentino ¿Qué me importa, Ben? Lu, es ahora Él es tu esclavo Vos sos la reina, Lu Vos te fracturaste Vos te desmayaste Vos estás caminando a las paredes Que te ayude ese señor Que te saque de este infierno Vos, mientras tanto Series, hamburguesas y cervezas Después vendrá la recuperación Después vendrá el gimnasio Ahora vivís con un todo inclusive, Lu Lu, Lu, Lucrecia Vamos todavía Gracias Gracias, Teba Ahora a las 7 tengo un médico Vamos todavía Sí, y comprate un casco No, pero que duermo con casco Y sí Cuando dormís por lo menos estás acostada No, es que ahí me desmayé Bueno Un beso grande, Lu Un beso, gracias chicos Un beso enorme Chacal, me dijiste The Boys Y qué más traes Hoy vamos a hablar de The Boys Vamos a hablar de Guardianes de la Justicia Vamos a hablar de Batman Ay, el entusiasmo Hablé con Batman Ah, no sea mal Ah, Batman No existe Batman Con el actor que lo interpreta Ahora sí Ya está disponible ¿Duerme colgado Batman? No Porque es murciélago ¿Qué hablaste con Adam West? No, hablé con Robert Pattinson Para mí Batman es Adam West Bueno, puede ser porque hay muchos Batman Adam West lamentablemente ya no está con nosotros Muere hace un par de años Lo siento Sí Oh, para que me siento Lo lamento No, sentate Che que te haya quebrado la clavícula Tener el cuidado Pero el resto de todos los Batmanes están vivos Y Robert Pattinson se acaba de incorporar ese selectísimo club Cuando soñás con Batman Sí ¿Con qué actor lo soñás? Ben Affleck Adam West En mi caso Muy buen director de cine Muy buen director Excelente y gran actor también ¿Sigue con J-Lo? Sigue con J-Lo, está muy bien Señoras y señores En un rato En este estudio de Urbana Play La 1 La Sole Hoy viene La Sole A vuelta y media Fichar Qué alegría Viene La Sole A charlarnos A reírse con nosotros A cantar ¿Me puedo preguntar cuál es su Batman favorito? Seguro Seguro ya tiene la respuesta Seguro Viene La Sole El tifón de Arequito Viene hoy acá A vuelta y media Felices de recibir a La Sole Qué noche vivió con el Diego La Sole cuando el Diego cantó Por favor Ese video hermano Qué emocionante Ese video Por favor Lo podemos ver con ella Lo podemos ver Video reacción Claro Ahí está Última arenga ¿Sí o no? Sí Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Dani de Saavedra Bienvenido Dani Igual que Obla Qué día cumpleaños Sí, somos de Saavedra El 1 de octubre 1 de octubre Es de Julieta Igual que mi mamá Qué loco Mi mamá y el oyente anterior Mi papá 28 septiembre 1 de octubre No puede ser Te lo juro Rarísimo Piel de gallina Piel de gallina No hay más Jodale al 14 Chicken skin ¿Qué le regalaste a tu viejo La última vez que cumplió años? Hugo Le traje vinilos De los Beatles Muy bien Muy bien Chaco Odio a los Beatles No, no Fanático No, fanático Daniel ¿Sos de Platense? Simpatizante Muy bien ¿Y a qué te dedicas? Soy médico ¿En qué rama? En diagnóstico por imágenes Diagnóstico por imágenes Bueno, no hay que ser médico para eso Más o menos Mirás la imagen y decís Acá está lastimada Más o menos Es eso Pero bueno Daniel, te escuchamos Pará ¿Cuántos años tenés, Daniel? 39 Claro, ya es médico Sí, está bien No, hace rato que soy médico Pero ahora estoy titulado Claro Que nosotros, ¿cuántos tenemos ya? Yo creo que más de 20 Yo cumplo este año 39 Más o menos No sos médico Feliz cumpleaños Lejos de ser médico Lejísimo de ser médico Adelante, Daniel Bueno, vengo de un día eterno Arranqué la mañana Me fui a una clínica muy lejos No me ando en la moto Tengo que ir en auto Me comí todo el tránsito de viernes En el medio tuve que ir a otra clínica A Parque Centenario Mucho tránsito Agotado Mucho laburo Estoy volviendo a casa Y resulta que tengo que pasar por el cajero Tengo que ir a buscar las etiquetas De los útiles de mis hijos Que no sé dónde carajo es Probablemente llegue a casa Y pegarla sobre los útiles Y no puedo más Ah, el domingo Eso es el domingo Daniel No, tengo el sábado El viernes El domingo Todo ocupado el fin de semana Otro Otra, doble erenga ¿Qué vas a hacer el fin de semana, Daniel? Y hoy vienen los amigos a comer a casa Mañana tenemos plan en el club Con la familia Y el domingo se acompaña mi vieja ¿A qué club vas, Daniel? Vamos a ir al centro de Galicia En Olivos Que mi hija juega al básquet ahí Daniel Lo que tengo para decirte es Pará un poco, hermano Pará, Daniel Completaste todas las casillas de la vida ¿Entendés? Te casaste Pará Dejame hablar Te recibiste de médico Sos responsable Sos buen padre Sos buen marido Sos buen amigo Los invitás un viernes a la noche a tu casa Pará un poco, Daniel La gente ya te quiere Ya está, Daniel Ya hiciste todo Descansá un poco, hermano Las etiquetas Que las peguen Magoya ¿Qué pasa? Si van sin etiquetas al colegio a tus hijos ¿Quién se va a morir? ¿Se va a morir alguien? No se va a morir nadie ¿Cuántos años tienen tus hijos? Y los que van al colegio tienen 8 y 9 Que se pongan las etiquetas ellos Enseñales con los semones que se las pongan ¿Cuántos hijos tenés? Tres Tengo uno más grande de 20 De otra gestión ¿Qué se pegue las etiquetas? Sí, vino con el combo Vino con el combo Entonces, traes al de 20 Como dice la compañera Le decís, hermano Mayor Hacete cargo de estos dos pendejos Entonces, esos dos 9 y 8 Que el de 8 salió más de carambola Que un gol que hizo Atlanta en el 97 Entonces, ponés a los dos ahí Que les pongan las etiquetas El pie de 20 años Daniel, y dormiste una siesta, hermano Basta ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, muchachos Arriba, ¿eh? Buen fin de semana Que arriba queda la gente, ¿eh? Lo das todo, Sebastián Se nota Queda esa energía Eso que se va de vos Llega, ¿eh? Del otro lado Eso que me diste es muy bueno, Blap, ¿eh? Todo lo que das vuelve No, no es verdad eso 5 de la tarde, 54 minutos 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Vuelta y Media